Compadre Javier Fernández Por fin me encontré Ay por fin volví a encontrar lo que más quiero Esa que luchó por mí perdió bastante tiempo Esa que decía que me iba a ver un juego porque nunca me quiso En cambio a mi novio que me dio su cariño una vez lo olvidé Porque a mí me duele terminar contigo A pesar de todo lo que un día te hice Hoy sigo en el mundo con la misma pena Porque en realidad quiero volver contigo No sé qué voy a hacer para que vuelvas conmigo No sé qué voy a hacer si yo te sigo esperando José Miro y Lalo Géneco y el gran Chuchú Borracha vida la suya Ay no sé qué voy a hacer para que vuelvas conmigo No sé qué voy a hacer si yo te vivo esperando Porque a mí me duele Que tú no me entiendas Yo no soy perfecto Por favor entiende mi amor César Martínez, María del Rosario y Gustavo Salas Villazón Pura hermandad John Rojas, el hijo de Benicent Y José Viveros, el Jopi Pepe Mestre, José Alberto Erazo y Alejandro Pantoja Pa' que se los pegue en el valle Oye Lugre Martínez Ay salúdame a la pechis No sé cómo olvidar tantos recuerdos Aún estás en mí como decir que no te quiero Eres mi esperanza, por favor no me digas que los dos terminemos Yo no tengo vida, por favor no me digas que lo nuestro acabó Porque a mí me duele terminar contigo A pesar de todo lo que hoy día te hice Hoy sigo en el mundo con la misma pena Porque en realidad quiero volver contigo No sé qué voy a hacer para que vuelvas conmigo No sé qué voy a hacer si yo te sigo esperando Ay no sé qué voy a hacer para que vuelvas conmigo No sé qué voy a hacer si yo te sigo esperando Porque a mí me duele que tú no me entiendas Yo no soy perfecto Yo no soy perfecto Por favor entiende mi amor Oscar e Iván Bérgamo Jr. y Miguel Ricardo Ay no sé qué voy a hacer para que vuelvas conmigo Porque a mí me duele que tú no me entiendas Yo no soy perfecto Por favor entiendame mi amor Porque a mí me duele que tú no me entiendas Yo no soy perfecto Yo no soy perfecto Ay no sé qué voy a hacer para que vuelvas conmigo Porque a mí me duele que tú no me entiendas Yo no soy perfecto Dígaselo usted compadre Ey, para dónde Y para el niño Es que a mí me duele Que tú no me entiendas Yo no soy perfecto Y si no me crees Dígaselo usted Es que a mí me duele Que tú no me entiendas Yo no soy perfecto Por favor entiende Y si a mí me duele Que tú no me entiendas